La seguridad es por los servicios de educación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es porque le están negando el acceso? Al principio, como la abordaron, que le iban a negar el servicio de educación de bachillerato. Entonces, por eso tuvo que poner su queja en la SED, porque es quien regula estas instituciones. ¿Y después de la SED, dónde más se acudió? Ah, fui a Profeco. Y Profeco porque ese día se me iba a dar de baja, entonces me estaba negando un servicio, ¿no? Y al día siguiente, pues, se me estaba condicionando el servicio. Entonces, es por eso que Profeco también intervino. Y según Profeco, fue un acto de discriminación total. ¿Y después, jugaste también a Derechos Humanos? Y a Alconapes. Derechos Humanos no puede hacer nada porque es una instancia particular. Entonces, lo que hizo fue mandar la queja a la SED. Eso fue lo que hizo Derechos Humanos. ¿Tú lo presentaste en la Derechos Humanos? Y ellos se lo mandaron, lo canalizaron a la SED. ¿Y ahora qué piensas hacer? Eh, ahorita, yo sigo en mi postura de que, pues, de la cuestión del baño, pues, no la acepté. Acepté regresar a clases, pero no a la cuestión del baño. Este, y pues, a luchar por los Derechos. Eso es lo que sigue. Ahí es donde va a hacer valer su Derecho. Exactamente. Ahí es donde lo va a hacer valer. ¿Por qué? Porque el día que ella tenga una necesidad fisiológica de ir al baño, no creo que la vayan a llevar de la manita, ¿sí? Y decirle, mira, este es el baño que te asigné. Vamos a ver qué alcance tiene esto, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar. Porque ella va a acceder a un baño de mujeres. Porque ella es mujer. ¿Se me explicó? Es una mujer transexual. Entonces, este, pues, como ella lo dice, no voy a aceptar sus condiciones.